Hola, hola, soy Sharon Avaud, abogada de inmigración con ustedes de Los Ángeles, California. Espero que todos se encuentren bien. Estamos aquí hoy para hablar sobre el tema de VAWA y cómo usted puede arreglar su residencia sin tener que salir del país por medio de VAWA, que es VAWA. Usted califica, mucha gente que califica y no sabe que califican, así que por favor, óiganme hoy para aprender si es usted, si usted puede beneficiarse de este programa o si conoce a alguien que puede beneficiarse de este programa. Siempre hay gente que califica y ni siquiera lo sabe. Entonces, por favor, oigan más sobre este tema. Manténganse aquí. Primero quiero hablar sobre ciertos temas. Por favor, háganle like a mi página de Facebook y suscríbanse a mi canal de YouTube y así siempre reciben notificación cuando estoy aquí con ustedes en vivo. También, por favor, comparten este video para que todos en su redar puedan beneficiarse de esta información que vamos a compartir hoy. Si tiene una pregunta, por favor, escríbalo aquí en los comentarios. Voy a hacer lo mejor que yo pueda para contestar su pregunta. Este es un excelente foro para que usted pueda aprender sobre el tema de migración, aprender de posibilidades, darle ideas para usted, para sus seres queridos. Es un excelente foro. Pero les pido, por favor, que mantengan su información privada, privada. Yo no puedo proteger su privacidad en este foro. Y también les pido, les recuerdo de que siempre voy a hacer lo mejor para contestar su pregunta de migración. Pero cuando usted me escribe una pregunta, yo solo puedo ver un fragmento de su caso. Puedo ver todo el caso, ¿ok? Entonces, es muy importante que usted no use esto como un reemplazo a la consulta particular. Es muy importante que usted hagan una consulta particular para hablar sobre su caso. Aunque yo le diga algo, le conteste aquí en este foro, es posible que si yo hubiera otra parte de su caso que no me dijo, que yo dijera, yo diría otra cosa. Entonces, quiero que usen este foro como lo que, para lo que es, como una manera de aprender información general sobre migración. Pero no es un lugar para que usted reemplace la consulta particular. Este foro no es la consulta particular. Por favor, llamen al 310-803-3040. Si quieren una consulta particular, siempre feliz de atenderlos. Todas las consultas particulares son conmigo. Si quiere que yo le analice su caso particularmente y quiere hablar conmigo uno a uno para que le busquemos el mejor plan para usted, por favor, llame a 310-803-3040 para reservar su cita. También pueden ir a mi página web. Y bueno, muchos saludos y le mando muchos saludos a todos. Gracias por estar aquí conmigo. Veo gente nueva aquí, así que voy a repetir algunas cositas. Por favor, háganle like a mi página de Facebook. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Compartan este video. Y si quieren consulta particular, llamen al 310-803-3040. O vayan a mi página web. Ahí pueden también reservar su cita particular. Bueno, vamos a hablar hoy sobre el tema de VAWA. ¿Qué es VAWA? ¿Usted califica? ¿Quién califica? Estoy segura que si no califica usted, usted conoce a alguien que puede beneficiarse, que se puede ayudar a transformar su vida sabiendo esta información. Así que quédense aquí. Si usted está, ¿qué es VAWA? Si usted está casado con ciudadano o residente, o si es, no importa si usted es mujer o hombre. Si usted está casado o casada con ciudadano o residente, o si usted tiene un hijo ciudadano 21 años de edad, es posible que usted califique para el programa Oigan Más. Si usted está casado con ciudadano o residente, no importa si usted es mujer o hombre. Si usted está casado con ciudadano o residente y usted tiene problemas matrimoniales, ¿qué tipo de problemas matrimoniales? A lo mejor su cónyuge es alguien extremadamente celoso o celosa o posesivo, necesita saber dónde está cada rato. A lo mejor no quiere arreglarle los papeles por miedo que usted le va a dejar. A lo mejor le ha amenazado con contratación o le ha hecho amenazas de que si usted no hace lo que quiere, le va a dar el divorcio, le va a llamar inmigración o le va a quitar a sus hijos. Si usted, otro ejemplo común es con control completo sobre lo económico. Todos estos son ejemplos de manera que usted puede calificar, tipo de cosas en su relación que pueden hacerlo calificar para el programa de VAWA. Mis ejemplos no en violencia física. No necesita ver violencia física, aunque si hay violencia física, también va a calificar, pero no estamos hablando de esos casos. Estoy hablando de los casos donde no hay violencia física. Igual es posible que usted califique para que usted está pasando momentos con su cónyuge ciudadano residente, lo cual a lo mejor su cónyuge es muy celoso, posesivo, controlador. Y esto va para las mujeres o hombres. Si usted tiene una esposa también que es muy celosa o controladora o a lo mejor le humilla delante de otra gente, se burla de usted porque no tiene papeles o se burla de usted porque por cómo habla inglés o a lo mejor no le deja tomar ninguna decisión con los hijos. Estos son ejemplos de manera que usted puede calificar por su propia cuenta, ¿ok? No tiene que meter a su cónyuge. Un miedo grande que tiene mucha gente dice, tengo que dejar a mi pareja. Lo quiero, la quiero mucho, nomás tenemos otro problema. Y a lo mejor no están seguros si quieren dejarse todavía. No saben si es que eso es algo que quieren. Por el programa VAWA pueden seguir casados, pueden seguir viviendo juntos, pueden separarse, pueden hasta divorciarse. Aunque si se divorcian, solo va a tener dos años desde la fecha de divorcio para meter el caso y no puede casarse de nuevo hasta que se complete todo el trámite. Si usted, esta es una manera que usted puede calificar por su propia cuenta. Su cónyuge no tiene que saber si usted no ha metido reporte policía y no tiene un caso donde quiere meter reporte policía. No tiene que meter a su cónyuge en problema tampoco. Su cónyuge no tiene que, no tiene que meter a su cónyuge en problema. No tiene que hacer reporte policía, aunque si tiene reporte policía porque en algún momento usted tenía miedo y usted tuvo que llamar a la policía, obviamente eso es algo que nos puede ayudar en nuestro caso. ¿Ok? Todo eso es información muy, muy importante. Si usted se encuentra en la situación así, si usted se siente atrapado o atrapada porque siente que esta persona tiene control absoluto sobre su vida, este programa va a cambiar su vida. Va a cambiar su vida. En cuatro o seis meses usted va a tener un permiso de trabajo. ¿Ok? Y usted en aproximadamente dos años y medio usted va a calificar para la residencia. Ahora, es importante que haga una consulta para ver si usted califica para este tipo de programa. Pero si usted cae dentro de lo que yo he descrito, es probable que usted califica para meter un caso VAWA con la residencia, tener un permiso de trabajo dentro de cuatro o seis meses hasta tener un permiso de viaje dentro de cuatro o seis meses. ¿Ok? Dentro de cuatro o seis meses usted tendría un social. Y con eso usted puede trabajar, puede hacer lo que quiera, puede empezar a decidir por sí mismo o sí misma si usted quiere seguir en esta relación, si usted, porque es una razón valida. Pero no por, esto le permite quedarse en una relación porque usted quiere, no porque se siente atrapado o atrapada. ¿Ok? Entonces, esto es información muy importante. Óiganme bien, estoy segura que si esto no es para usted, usted conoce a alguien que puede beneficiar esta información, por favor, compartan este video. Y si usted cree y califica para este programa, llame al 310-803-3040. Me encantaría hablar más con usted y ver cómo le podemos ayudar, cambiar su vida. Bueno, siempre muy feliz de estar aquí con ustedes. Y ahora hablemos del VAWA para los papás de hijos ciudadanos. Si usted tiene un hijo o una hija ciudadana de 21 años de edad y este hijo o hija ciudadana le causa problemas, a lo mejor es un hijo rebelde, le trata mal, le insulta, le humilla delante de otra gente, le ha amenazado con deportación, a lo mejor tiene control absoluto por la casa, porque le pone ese miedo de que usted no es nadie, le dice, a lo mejor porque no tiene los papeles y le dice que le va a llamar inmigración. Este tipo de comportamiento puede ser una razón que usted califique para meter la residencia por su propia cuenta sin la ayuda de su hijo o hija. Y de esa manera usted también podría arreglar la residencia aquí adentro de los Estados Unidos sin tener que salir del país. Y también permiso de trabajo dentro de cuatro o seis meses, un permiso de viaje dentro de cuatro o seis meses, y la residencia en aproximadamente dos años y medio. Ahora, muy importante, si usted tiene miedo de la regla de carga pública, que todo el mundo anda hablando de la regla de carga pública, pública, si usted le tiene miedo a eso, otra cosa de VAWA que usted tiene que saber, VAWA no lo va a ser sujeto a la regla de carga pública, ¿ok? Entonces quiere decir que no le va a aplicar todas estas reglas de carga pública si usted mete de esta manera, ¿ok? También le va a cambiar la vida. Yo trabajo con muchos mamás, papás que tienen problemas con sus hijos y cosas que las hacen sentirse mal, los deja para abajo, sienten que no tienen ningún control. El hijo o hija empieza a controlar todo sobre su vida, controla toda la casa, controla decisiones, los empieza a hacer chicos, los hace sentir muy chicos. Y esto le va a dar libertad finalmente. Usted va a tener su independencia con esto, el permiso de trabajo le va a permitir tener su social, poder trabajar por su propia cuenta, poder tener propiedades en su propia cuenta. Todo esto va a ayudar a transformar su vida. Es una grande, gran, gran, gran herramienta para gente muy merecida. Me encanta trabajar estos casos. Y si usted cree que califica, llame al 310-803-3040. Me encantaría hablar más con usted sobre este caso. Entonces, ahí hablamos del caso VAWA. Caso VAWA, por favor, háganle like a mi página de Facebook, suscríbanse a mi canal de YouTube, comparten este video porque estoy segura que si no es usted, usted conoce a alguien que necesita oír lo que estamos hablando hoy. Hay alguien que está pasando malos momentos y que necesita oír que sí puede ser independiente, sí puede tener su propia vida, no tiene que vivir así, no tiene que vivir con miedo o sintiéndose menos, ¿ok? No es necesario. Llámenme para hacer una consulta, llámen al 310-803-3040. Y a ver, Azul, hola desde México. Mi duda es que me sacaron de bebé de Estados Unidos. ¿Puedo regresar a mi país de nacimiento solo con mi acta? No entiendo quién, no entiendo cuál es la, si me puede aclarar un poquito más su situación, Azul, no entiendo muy bien lo que me está preguntando. Hola, Félix, José, saludos. Natalia, saludos, gracias a ti. Y happy hump day también. Lily, buenas tardes, saludos. José, hola, hola. Y muchos saludos a usted también. Ok, aquí Azul me aclara un poquito lo que quería decir. Nací en California, ok. Me trajeron a México desde bebé. Tengo 28 años. Puedo regresar a mi país solo con mi acta de nacimiento y demás papeles. Ya vale que nací allá. No recomiendo que salga sin pasaporte, ok. Muy importante que cuando viajen que salgan con el pasaporte. Eli, hola, abogada. Buenas tardes, saludos de México. Aquí con frío. Ya con frío. Ay, qué pena. Aquí en California todavía hace calor. Todavía estamos pasando calor. Así que a mí no me gusta el frío. Creo que me pone triste el frío. Así que en parte de esos de Los Ángeles que se nos alarga un poquito más el verano. Pero yo sé que ya estamos en las últimas semanas. Así que disfrutándolo a lo máximo. A ver, May, hola, saludos. Juan, buenas tardes. No quiero preguntarte, una vez USCIS recibe respuesta de un RFE por un caso VAWA, ¿cuánto podría tardar en tiempo la decisión final del caso a partir del momento en que yo recibí respuesta de un RFE? Gracias. Juan, muy buena pregunta. Depende, depende, depende de qué es lo que estaban pidiendo. Depende del tiempo que se mandó un RFE. Siempre puede variar el tiempo. He visto respuestas muy rápidas si están pidiendo algo muy básico como un documento. Pero si es algo que están batallando como algo más como tipo basado en un argumento de por qué califica, ahí se puede demorar más. A ver. José, abogada. José Cupertino Moreno. Abogada. Deuda hospitalitaria de parte es carga pública. ¿Qué consecuencia sería para visa de inmigrante? Muy buena pregunta, José. A veces sí, a veces no. Si fue, si es considerado agencia, no va a ser considerado carga pública. Ahora, muchas cosas, sí, muchos tipos de hospitalizaciones sí pueden contar. Importante que consulte con abogada de inmigración antes de proceder con su caso. Sí puede afectar. Bajo las reglas de carga pública, quiero recordarle a todos que carga pública es algo, no es algo tan nuevo. Siempre han existido las reglas de carga pública. Siempre ha existido la posibilidad de que usted podía ser inadmisible por razón del, por ser carga pública o si iba a ser carga pública en el futuro. Lo que cambió bajo esta administración es que se agrandó, se agrandó la definición de carga pública. Se agrandó la cantidad de gente que puede caer bajo la definición de carga pública. Entonces, eso es lo que cambió. Y lo que miran ahora mucho es, miran todo el paquete, quieren ver la totalidad de las circunstancias. Entonces, hay ciertas cosas que sí pueden descalificarlo, pero por lo general van a mirar el paquete entero y van a ver si usted es posible que sea una carga pública en el futuro. Importante también, José, ver qué tipo de hospitalización fue y si podría tener consecuencias por su caso. Pero hay muchos factores que pueden afectarle que puede causar una denegación de su caso. Quiero repetir que hay mucha gente que puede, porque estamos hablando de VAWA hoy, hay mucha gente que califica para VAWA, también la visa U. Si usted califica para VAWA o la visa U, usted no va a estar sujeto a las reglas de carga pública para tener la residencia. Entonces, óigame bien, mi gente con visa U, el día que usted se quiera hacer o califique para la residencia, no va a tener, no va a estar sujeto a las reglas de carga pública. Y para mi gente que está metiendo casos de visa VAWA, una aplicación para la residencia, hablamos de eso, hablamos de quién califica, personas con problemas matrimoniales, casado con ciudadano residente o gente con problemas con su hijo ciudadano que tiene 21 años de edad. Si eso es usted, usted tampoco va a estar sujeto, sujeta a las reglas de carga pública. Miguel quiere más información. Espero que le haya contestado sus preguntas, Miguel. Si no, bienvenido a hacerme su pregunta. Marcos, ¿dónde puedo hacer una cita contigo, abogada? Claro que sí. Puede llamar al 310-803-3040 para hacer su cita. Si llama fuera de la hora de operación, no se preocupe, deje un recado y nosotros le vamos a regresar la llamada lo más pronto que podamos. O sea, al día siguiente, primera hora, le vamos a regresar la llamada. También puede ser una cita inmediatamente si es que está llamando fuera de hora de operación y puede ir a mi página web que se encuentra aquí arriba, mano derecha, bajo mi número de teléfono. Ahí puede encontrar, ahí puede reservar su cita también. Me encantaría hablar más con usted, Marcos. Muchas gracias, Sebastián. Ya salúdame de Georgia. Bendiciones. ¿Ya está haciendo frío allá, Sebastián? ¿O todavía andan con, todavía está húmedo allá? A ver, Roberto. Abogada, yo estoy en ese problema con mi esposa. Llevo 20 años viviendo, pero tengo múltiples. Me encantaría saber más. Creo que se refiere a que tiene muchos problemas. Mucha gente que vive con su cónyuge ciudadano, que ha estado casado. Hablo con mucha gente que ha estado casado con ciudadano residente por 5, 10, 15, 20 años y siempre dicen que le van a arreglar y nunca le arreglan, ¿OK? Y muchas veces porque tienen miedo de perder control sobre la persona. Y muchas veces hay más cosas por detrás. Y siempre una consulta, yo hago preguntas para aprender más sobre su relación y para saber si es un caso que podemos arreglar. Pero típicamente las cosas que pueden calificarlo, si usted tiene una relación con alguien que es muy posesivo, controlador, manipulador o manipuladora, a lo mejor tiene que revisar el teléfono, tiene que saber todas las claves a sus cuentas, tiene que llamarlo a cada rato al trabajo, a lo mejor lo humilla delante de otra gente, a lo mejor usted se siente aislado de su amistad y familia porque esta persona no le deja estar con nadie, a lo mejor usted ya siente que perdió conexión con la persona que era porque no le deja hacer nada de lo que usted hacía antes, todo critica, todo regaña. Estos son factores que pueden hacerlo usted elegible para emigrar por su propia cuenta sin tener que depender de su cónyuge, sin tener que depender de cuando su cónyuge tenga ganas de ayudarle. Usted puede seguir casado o casada con esta persona, no tiene que meter a esta persona en problemas, pero es una manera para que usted finalmente tenga control sobre su vida. A ver, Carlitos, buenas tardes, le hice una pregunta, estoy en caso de asilo, pero ya es la última corte en noviembre, pero tengo un hijo nacido aquí que tiene problemas físicos, lo tenemos en terapia, tengo 6 años de haber llegado, mi niño tiene 5 años, si me pueden ayudar ustedes. Carlitos, sí me parece que usted posiblemente pueda tener un caso de cancelación de deportación, pueden meter eso además del caso de asilo. No sé detalles sobre su caso, no sé si es muy tarde meter ese tipo de caso, no sé los detalles sobre su caso. Si no, si tiene representación, posible que le pregunte a su abogado si ya está metiendo ese tipo de caso. Sí recomiendo, no sé dónde está usted, si está cerca de mí, me encantaría hablar más con usted. Típicamente yo tomo casos por todo el mundo, por todo el país, yo puedo ayudar a gente, pero cuando involucra casos de corte, sí tomo solamente casos locales. Entonces, de todos modos, si usted está local, me encantaría hablar más con usted, si no, recomiendo que usted busque a alguien cerca de usted para representarlo en este caso de corte y le deseo toda la suerte al mundo, que le vaya muy bien. Angélica, hola abogada, Dios la bendiga hoy y siempre. Muchas gracias, Angélica, que Dios la bendiga también. Alondra, tengo VAWA aprobada, pero tengo orden de deportación en ausencia. ¿Qué pasaría si el juez no quiere remover la deportación? ¿Cómo es el proceso? ¿Puedo hablar sobre eso? Sí va a depender, hay varios factores aquí, pero sí va a depender de que para tener la residencia en sí, va a tener que terminar esos procedimientos, va a tener que arreglar todo lo de la corte. No le van a dar residencia sin que arregle todo lo que esté en la corte. VAWA, si tiene VAWA, sí le pueden seguir dando acción diferida que le protegería contra la deportación. Ahora eso puede ser algo que pueda cambiar en algún futuro, pero por ahora puede ser algo que la proteja. María, hola abogada, quería decirle si me va a poder ayudar con mi visa T, está esperando mi llamada. Sí, María, hablamos después de esta llamada. Alma, buenas tardes, abogada, yo tengo a mi hijo, el militar, y nos negaron dos veces el parole en place porque nos metieron por asilo y vimos a juez de inmigración y nos engañaron. Tengo mi hijo en militar y nos negaron dos veces el parole en place porque nos metieron por asilo y vimos al juez de inmigración y nos engañaron. Tendría que saber más, Alma, me encantaría saber más sobre su caso. No entiendo mucho a lo que se refiere. Parole en place, para que sepan, parole en place no es un perdón para cosas de inmigración, ¿ok? No es un perdón. Mucha gente piensa que el parole en place le va a arreglar el castigo permanente o que le va a arreglar las deportaciones. No es así. El parole en place es para casos que no tienen mucha historia criminal ni mucha historia con violaciones de inmigración. Solamente, digamos, que usted entró sin documentos y no tiene ninguna salida, ni nada así. El parole en place le puede ayudar en que le va a dar una entrada ficticia y así usted puede arreglar aquí dentro de Estados Unidos sin tener que salir del país. Ahora, el parole en place no le va a solucionar los otros problemas. No sirve como perdón. Es muy importante que entienda eso. Y necesitaría aquí, parece que hay un juez involucrado y un caso asilo. No sé quién los engañó. Hay muchas cosas aquí que tendríamos que hablar más, Alma, a ver si la puedo ayudar. Sebastián, hablando de Georgia, que todavía no hace frío, está rico el clima. Que bueno, espero que, me imagino que ya hace mucho frío y mucho calor, así que disfrute de este tiempo. Y Carlito vive en Los Ángeles, me va a llamar mañana. Perfecto, aquí esperamos su llamada. Bueno, gracias a todos por compartir conmigo hoy. Siempre un gusto hablar con ustedes. Espero que les haya ayudado en algo que hayan aprendido, algo nuevo. Que compartan este video. Háganle like a mi página de Facebook. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Y si quieren consultar particular conmigo uno a uno, feliz de hablar con ustedes, llame al 310-803-3040. Nos vemos mañana. Cuídense mucho.